... Queridos amigos, tengan ustedes muy buen día. En primer término, le agradezco a la familia González Viana la invitación para que yo inicie esta conferencia. Muchas gracias. Le agradezco a todos los presentes en este lugar y vamos a tratar de transmitirle todo lo que esté a nuestro alcance. Por vuestra presencia, muchas gracias. El tema primero que voy a tratar son los antecedentes históricos de la maniobra geopolítica mundial es más importante y que al día de hoy perduran. Seguidamente, veremos los antecedentes históricos sobre la incidencia de la maniobra geopolítica anunciada en los principales proyectos nacionales a partir del 16 y finalmente una síntesis de la guerra del Atlántico Sur. Comenzaremos con el primer tema. Antes de entrar en el mismo, vamos a definir lo que es geopolítica. Geopolítica es la ciencia que estudia el movimiento natural de los pueblos hacia su grandeza o su declinación o pobreza. Podemos clasificar la geopolítica muy rápidamente en dos clases. La geopolítica ofensiva y la geopolítica defensiva. Entonces, en base a estos dos términos, vamos a desarrollar el concepto. Nuestra maniobra geopolítica nace en Grecia, con los filósofos griegos, en especial Aristóteles, quien inició la verdadera filosofía que dio el inicio o el fundamento al cristianismo. Posteriormente, de Aristóteles, se desplaza a Roma. En Roma también, esta maniobra geopolítica se embebe de los filósofos latinos, del derecho romano y de la organización política de Roma. En ese mismo lugar, se recibe el mensaje de Dios. Israel aporta el mensaje de Dios, que es el mensaje de Cristo. Posteriormente, a caballo de la invasión árabe a España, se traslada esta maniobra, se instala en España, se consolida y en el 1492 desembarca en América, conformando un gran imperio, llevando la fe cristiana, llevando la doctrina, las costumbres y sobre todo, la gran capacidad de las instituciones hispánicas, que llegaron a conformar un gran imperio, donde nunca se ponía el sol. Esta gran maniobra, esta perfecta maniobra, hace que en el siglo XV, nazca otra maniobra geopolítica ofensiva, que es la inglesa, esta maniobra geopolítica, se caracterizó por ser agresiva, pragmática, mercantilista y sobre todo anticatólica. Y logra, en el siglo XVIII, quebrar, interceptar, a la maniobra hispano-católica, que es la que yo le he descripto anteriormente. Podemos decir dos causas de que esto haya sucedido. Primero, la debilidad del gobierno español, que perdió fuerzas, perdió ímpetu y cedió a esta nueva maniobra agresiva que era la inglesa. Y en segundo término, la agresividad y la fuerza de la maniobra inglesa, que hasta el día de hoy perdura. Bueno, ratifico de nuevo, la maniobra inglesa que nace en el siglo XV, intercepta a la maniobra hispano-católica y hasta el día de hoy perdura, como ya lo vamos a ver. Bueno, este es el primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo punto, tal como les dije, que es de qué manera esta maniobra incidió en los distintos proyectos políticos que nosotros hemos tenido. los antecedentes históricos sobre la incidencia de esta maniobra en los principales proyectos nacionales a partir de 1816. Nosotros, antes de hablar de este tema, he de decirles que, como voy a hablar muy sintéticamente, quiero que sepan que lo que digo muy sintéticamente es producto de un estudio profundo de todos los proyectos nacionales a partir del proyecto de la independencia de 1816. En este cuadro está sintetizada, están sintetizados todos los proyectos nacionales, pero este cuadro significa la lectura profunda de 64 libros. Esos 64 libros nos permitió la conclusión en base a estos modestos dibujitos que yo voy a explicar. El primer proyecto que aflora es el proyecto de la independencia. Los lideraron los generales San Martín y Belgrano. Este proyecto tenía como objetivo geopolítico integrar a todos los virreinatos españoles, armar una especie de confederación, una especie de Estados Unidos del Sur, y poner a la cabeza de esta gran empresa que hizo España, poner un rey inca en Perú, descendiente de la familia Yupanqui, que se trataba del coronel Dionisio Yupanqui, que es descendiente directo de la dinastía inca de los Yupanqui. Muy bien, San Martín emprende esta empresa llevando una geopolítica de expansión, o sea, evita que se detenga, que se comprima, inmediatamente asume y lleva adelante tratando de retomar la geopolítica ofensiva de expansión. Lamentablemente ya los ingleses venían rompiendo todo el virreinato español y cuando llega él a Guayaquil, fracasa. En Guayaquil se encuentra ya con personeros de la política inglesa que hace que tenga que irse. Fracasa. No logra. A partir de este momento, San Martín se va del país y asume el segundo proyecto nacional que es el proyecto de la federación. Es decir, el brigadier general Rosas, cuando ve que ya no puede asumir lo que San Martín quiso hacer, que eran los Estados Unidos del Sur, expresa, bueno, me voy a encargar de solamente el virreinato de Río de la Plata, que es la federación que estaba integrado por Uruguay, el Paraguay, Bolivia, parte de Brasil, Chile, etcétera, etcétera, y él entonces asume la continuidad de sostener, ¿no es cierto?, geopolíticamente el plan San Martín. Los ingleses, ante esta circunstancia, inmediatamente establecen dos submaniobras, dividen su maniobra geopolítica en dos submaniobras, una maniobra militar y una maniobra política. La maniobra militar fue tomar las Islas Malvinas, es decir, rodear el país y tomar las Islas Malvinas, y por el otro lado, incentivar la lucha entre los caudillos para debilitar internamente al país. Y mientras tanto, la submaniobra principal, que era política, logra continuar con el desmembramiento del Uruguay, del Paraguay, de Bolivia, de parte de Chile, etcétera. Lo desmembran al Virreinato de Río de la Plata. Muy bien, en 1852, Rosa debe irse porque pierde la batalla casera, y va a aparecer el tercer proyecto, que es el proyecto liberal. Aquí ya la Argentina estaba directamente bajo la hegemonía de la maniobra geopolítica inglesa, donde ya el país estaba prácticamente fragmentado. Todo el proyecto del país se inscribía a la pampa húmeda de Buenos Aires, y todo el resto prácticamente se iba partiendo en pedacitos. Bien, o sea que ya la política, como dijimos, la geopolítica de expansión ofensiva, ya a partir de este momento fue una historia, fue un recuerdo. Bueno, en el 1880 aparece un nuevo proyecto, el proyecto conservador, que lo lideró el general Roca. El general Roca, aprovechando situaciones políticas, sobre todo la guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, automáticamente, inmediatamente, ocupa el espacio patagónico con una leve, leve geopolítica ofensiva, y reorganiza el país. O sea que recupera, porque el sur, la Patagonia, para el proyecto liberal, era tierra de nadie. Muy bien, en el 1916 aparece el quinto proyecto, que es el proyecto radical. El proyecto radical se mantuvo en la geopolítica de compresión o de defensa, mantuvo lo que había, pero quiero recordar un hecho, que en el 1926 se produce una revolución en la Patagonia que Hipólito y Rigoyen tienen que mover tropas al lugar y logran sofocar la revolución para independizar la Patagonia. En esa época, quiero recordarle que ya estaba designado un rey de la Patagonia que hasta el día de hoy su descendiente vive en Francia. Muy bien, cuando Hipólito y Rigoyen se oponen a los ingleses, a la mayor inglesa, en el 30 es destituido. Ahora va a aparecer un nuevo proyecto que va a intentar retomar la geopolítica de expansión y oponerse a esa geopolítica inglesa que seguía inexorablemente su marcha. En el 1945 aparece el proyecto justicialista. Los objetivos de este proyecto fueron tres. En lo interno, conformar una nación políticamente soberana, económicamente justa, económicamente libre y socialmente justa, políticamente soberana, basada en los derechos y en la autodeterminación del pueblo argentino, en la defensa y el control del espacio aéreo, terrestre, marítimo y antártico, o sea que extendió ya la operación ofensiva, la geopolítica ofensiva, en lo sudamericano o en lo latinoamericano, proyectarse y recuperar lo que había perdido Rosas en un plan de integración del Uruguay, del Paraguay, de Chile, de Brasil y posteriormente al resto de lo que San Martín quiso integrar. Y un tercer objetivo es cuando ellos comienzan a tener problemas. En lo internacional intentan conformar una comunidad del hemisferio sur que les llamaron de la tercera posición. Es decir, oponiéndose al capitalismo y al comunismo, intentan conformar una comunidad integrada por los países del hemisferio sur. Y aquí chocan con el proyecto inglés, que casualmente era conformar la comunidad inglesa con todos los países del sur, del hemisferio sur. Ahí choca, comienzan a tener problemas y el proyecto nacional justicialista cae en el 1955. Muy bien, a partir de este momento va a continuar con una geopolítica de compresión, de retirada, la República Argentina, va a aparecer el proyecto del proceso de reorganización nacional que intenta ir hacia el, bajo un, por supuesto, bajo una maniobra inglesa que fue la subversión. La subversión fue una maniobra pagada por las grandes finanzas para terminar de apoderarse del país. Este es un detalle importante a tener en cuenta. Y logran expandirse hacia la Antártida, inclusive recuperan las Islas Malvinas. Pero a raíz de todos los problemas que ya conocemos, fracasa el proceso de reorganización nacional, se sumerge nuevamente el país en la geopolítica de la compresión y de la defensiva de la retirada, asume el gobierno del doctor Alfonsín y directamente trata de colocar una capital, Viedma, recuerda, en el sur, ya concibe que es la idea del imperialismo anglosajón, de establecer dos argentinas, la del norte y la del sur, pero fracasa también el doctor Alfonsín de lograr esto definitivamente. Y pasamos ya al gobierno del doctor Menem, donde ya directamente se subordina totalmente a la maniobra angloamericana y olvidándose de toda la riqueza de la maniobra hispano-católica que creo que hemos hablado y está comprendida, ¿no es cierto? Se subordina totalmente. Y encima hoy se están limpiando poco a poco con el sistema gransiano todos los restos que han quedado de esa maravillosa y querida maniobra greco-latina-romana-hispánica. Esta es la situación de hoy donde ya el país está subordinado al bloque de naciones americano y donde la Argentina ya creo que ya no tiene ningún tipo de maniobra, porque es una maniobra de entrega. Ha quedado como síntesis general, el general San Martín buscó retomar y continuar con la maniobra geopolítica ofensiva, en expansión, bueno, fueron poco a poco cediendo, hasta que hoy terminando el proyecto justicialista fue el más fuerte que quiso mantener esa geopolítica de expansión, y hoy la Argentina ya no tiene ningún tipo de política de expansión, mide compresión, es directamente una geopolítica de entrega total. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente punto, y el último que me corresponde a mí, que es la síntesis de la guerra del Atlántico Sur. Antes de iniciar este tema, vamos a recordar qué es estrategia y qué es táctica. Estrategia son todas las actividades intelectuales que se realizan, es decir, todo ese trabajo de gabinete, donde se realizan asesoramientos, intercambio, análisis, es exclusivamente intelectuales. Y tácticas son las actividades ejecutivas, es decir, cuando se dispone a realizar actividades ejecutivas, pueden ser tácticas u operacionales. Pero vamos a dividir un poco estos dos conceptos para entender esta suma síntesis. Este gráfico representa un témpalo de hielo, donde tiene nueve décimo abajo del agua, de la superficie del agua, que es lo que no se ve, y tiene un décimo arriba. A su vez, acá hay una serie de aspectos, el número, el nivel de conducción, la situación planteada, el proceder argentino, los errores argentinos, la definición personal de cada nivel y posteriormente mi opinión personal. Vamos a tomar el hielo desde abajo, es donde se forma. Aquí es donde se realiza lo estratégico político, es decir, todo trabajo de gabinete y de estudios, y es un trabajo profundamente intelectual. Situación planteada. En el 1973, por resolución 3.160 de la ONU, se establecía claramente la descolonización del país, la descolonización de las Islas Malvinas. En 1975, Gran Bretaña se niega totalmente a descolonizar. En 1976, se retiran los embajadores, y en ese momento la OEA establece la soberanía sobre las Islas Malvinas, sin ninguna duda. Pero en 1982, los ingleses intentan cambiar de estatus las islas. Esto es muy importante. En vez de ser un Estado dependiente, le iban a dar una categoría de Estado independiente, pero protegido. Entonces, si era un Estado independiente o protegido, ya nosotros no podíamos ir jamás, nunca a recuperarlo, por circunstancia que habríamos sido en contra de un Estado independiente. Entonces, hubiera sido una agresión. Proceder argentino. Ante esta noticia, montan una operación política, política. Una operación política, jurídica, diplomática, militar. Vamos a darle prioridad al tamaño de las letras, y vamos a dar también a la precedencia de cada operación. Nuestra operación fue política. Y argumentaban los estudios que en caso de realizar esta operación, donde iba a ser una operación militar muy pequeña, pero se iba a tratar de lograr y conseguir los objetivos, todos, por vía diplomática, jurídica, y política. Los estudios argumentaban que Gran Bretaña, ante una operación pequeña militar, se adaptaría y no tomaría ninguna medida y no reaccionaría, porque las islas le daban pérdidas. Esta era un poco la cosa, así que no iba a haber absolutamente ninguna reacción. Errores argentinos de esta apreciación. No conocían las alianzas occidentales de la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra tuvo mal, Estados Unidos salió en defensa. La Segunda Guerra, estoy sintetizando, la Segunda Guerra Mundial, cuando también pasaron malas ya en Europa, inmediatamente vino Estados Unidos. Es decir, que ahí hay una conexión íntima. Inglaterra sí es la madre patria de los Estados Unidos. Más diría, Inglaterra es el cerebro y los Estados Unidos son el cuerpo. Pero es una sola cosa. Pero lo más grave de todo es que no conocían las enormes riquezas que existían en el lugar. Y para ello, para ello, voy a utilizar este mapa para ya ir comprendiendo un poco las riquezas en el lugar. Este mapa lo hemos colocado así para tratar de ver que nosotros, si hacemos un contorno de toda la masa del mundo, la masa del mundo, vamos a ver que la Argentina queda en una posición excéntrica a partir del paralelo 40. Es decir, que esto le da una posición de privilegio, de gran privilegio. De modo que, si tomo ese lugar y como lo dice el dibujo, pongo la punta del compás en las Islas de Malvinas y lo abro 40 grados y hago un gran círculo, me voy a encontrar que allí hay cinco Argentinas llenas de riquezas. La Argentina patagónica, la Argentina marítima, la Argentina antártica, la Argentina insular y la Argentina espacial. Es un lugar de privilegio que se va a aplicar, que es el grueso y el fuerte de esta conferencia, que se lo va a aplicar el doctor González Viana, donde allí estas enormes riquezas. Pienso que cuando se estudiaba y se realizaban todos los estudios estratégicos, no tuvieron en cuenta la situación donde aquí existen miles de millones de dólares y de riqueza para abastecer dos humanidades. Bueno, retomando nuevamente el gráfico, aquí está el fracaso de la operación en un 50%. El que se equivoca no es el cuerpo, es la cabeza. Cuando la cabeza dice voy a tal lugar y en el camino se equivoca el camino, es la cabeza. Entonces, acá comienzan los errores, allí comienzan en la parte estratégica política. Como definición personal de este bloque o de este nivel, podemos decir que había un desconocimiento total por parte de los responsables sobre el tema. No estaban bien en claro de qué era eso. de toda manera, mi opinión personal a pesar de todo esto es que estoy de acuerdo de que nosotros teníamos que ir a la guerra. Estoy totalmente de acuerdo por sobre los errores. Si no se hubiera hecho eso quizá no hubiera pasado absolutamente nunca más y ojo, lo hubieran dado un cambio de estatus y nosotros no hubiéramos podido jamás nunca recuperar más no las islas porque las islas vuelvo a repetir es donde yo aplico la punta del compás porque no lo puedo hundir en el agua el compás sino todo lo que hay en ese gran círculo que les expuse en el mapa anterior. Bueno, muy bien, a partir de ahora el nivel estratégico político el gobierno le dijo a los militares señores planifiquen porque se hace una operación militar siempre con tendencia a lo político jurídico y diplomático. la operación tiene que ser pequeña rápida no matar ingleses para tratar de recuperarla por estos medios porque éramos inferiores éramos más pequeños éramos muy pequeños los militares cuando toman plantean la siguiente situación el escaso tiempo para planificar no estaban planificadas la recuperación de las islas entonces había muy poco tiempo para planificar comienzan a trabajar en el mes de enero del 82 y había una gran distancia la gran distancia es un problema para trasladar los abastecimientos es un problema tanto para los ingleses como para nosotros mucha distancia entonces el proceder argentino fue ante estos estudios siempre intelectuales de recuperar las islas para el 24 de mayo 24 de mayo así se relacionaba con una segunda independencia de esa maniobra geopolítica inglesa que ya habíamos hablado y además se le imponía en mayo el invierno a los ingleses que es muy duro allá y de paso nosotros incorporábamos los soldados en el mes de enero había tiempo de preparar los soldados para que estuvieran en condiciones para el 24 de mayo errores argentinos no había hipótesis de conflicto o sea que se tuvo que improvisar rápidamente una hipótesis ante este problema que estaba en ciernes que era el cambio de estatus y se presentan lo que siempre pasa esos problemas casuales que se llaman imponderables e imprevisibles una empresa argentina había comprado unas balleneras en la isla Georgia fue a desguazarla fue a desarmarla para traerla y allí los ingleses desconfían se produce el problema que ustedes conocen y rápidamente en vez del 24 de mayo hubo que adelantar la operación al 2 de abril adelantándose en 50 días la operación y aparte para la segunda parte que era la defensa de las islas quedó sin planes porque una cosa es tomar y después otra cosa es defenderla y acá está otro 30% del fracaso quiere decir que ya acá hay 70% del fracaso 80% del fracaso en lo intelectual definición personal no había planes hubo que improvisar pero a pesar de ello en mi opinión personal que había que continuar porque si no se hacía ese acontecimiento militar nosotros nos despedíamos no de las islas de todas las inmensas riquezas que Dios nos dio para administrar y se la llevaban directamente en la maniobra inglesa bien a partir de este momento ya le pasa los intelectuales me refiero a los estudios estratégicos se lo pasan a los militares que van a ejecutar la operación estamos en un nivel estratégico operacional ya es de ejecución situación planteada las islas Malvinas de entrada quedan rodeadas quedan rodeadas por submarinos nucleares por barcos aviones satélites y encima el agua fría siempre comento el agua fría porque el único soldado que un día cayó en el agua murió en síncope o sea que estábamos totalmente rodeados hay un viejo refrán de la época medieval que dice fortaleza rodeada fortaleza tomada entonces quedaron totalmente rodeados este y encima Estados Unidos y la NATO le dan el apoyo a Inglaterra y la NATO es decir más apoyo es imposible que hayan tenido y Gran Bretaña resuelve el problema a la gran distancia porque Estados Unidos le entrega una isla ascensión que está en el medio que le permitía reabastecer los abastecimientos hacia las Islas Malvinas y acá viene lo contundente establece una operación al revés de la nuestra que era militar diplomática jurídica y política o sea que es lo mismo que si ustedes se enfrentan a un hombre que lo agreden con un garrote y el otro viene con una metralladora porque había ya estaba montada la cosa totalmente desfasada y es muy difícil dar vuelta a una estrategia en el medio de un conflicto bueno que es lo que quedó al estar rodeada quedó directamente un gran esfuerzo aéreo los aviones entraban tenían 5 minutos de autonomía de vuelo y tenían que disparar al mar o lo reabastecían en el aire o sea que un gran esfuerzo aéreo donde se perdió muchas aeronaves errores argentinos se pierde la unidad de comando ante la crisis cada uno quiso agarrar por su lado y empezaron a improvisar que es lo peor que puede suceder en una guerra y acá está el 15% del fracaso quiere decir que ya tenemos 95% o sea que acá como ingenio personal no había una doctrina conjunta una integración espiritual y ya los fracasos del proceso habían desintegrado mucho a la junta militar recuerden que al terminar la guerra prácticamente se pelearon entre los comandantes de las 3 fuerzas de toda manera mi opinión personal que había que resistir hasta el último momento en este sentido no damos un paso atrás era el momento para no perder todo eso bueno ahora vamos a ver lo que aplora el último nivel que es lo táctico lo que la gente vio y lo que la gente criticó es lo táctico militar el terreno era un terreno en Malvinas muy difícil el suelo era como una esponja o sea que llovía chupaba la tierra la turba no salía el sol no secaba entonces ustedes estaban como si estuvieran caminando todo el día sobre agua sobre terreno húmedo por eso la cantidad y frío era la cantidad que hubo de amputar congelamiento se produce un gran desgaste entre los soldados no tenían cubierta es decir cuando cavaban un pozo para enterrarse salía agua o sea que prácticamente estábamos en un tablero exhibidos a simple vista de los antiguos de campaña ingleses se los veía a lo lejos eran pequeños ranchitos y había que refugiarse por circunstancia de que hacía frío y llovía aquí está donde yo le recuerdo que los planes para la fase 2 que era la defensa quedaron sin hacerse había barcos enteros llenos de material para hacer las posiciones las las trincheras que no pudieron llegar por la el por el rodeo que recibió la cinta bueno el terreno era muy difícil el fin y producía el desgaste y era lo que la gente vio proceder argentino había que resistir sin posibilidad de moverse porque ahí no podía moverse ni a pie ni en vehículo porque tenía aviones encima que lo inmediatamente le tiraban así que quedamos estancados sumergidos en una posición de defensa inmensa sin solución bueno lo más grave de todo que errore argentino era la escasa preparación de la opinión pública y acá está el 5% finalmente como definió personal un gran agotamiento a pesar de ello estoy de acuerdo con el resultado final porque les puedo asegurar que de mis viajes en el extranjero he recibido palabras de admiración a los argentinos por haberse con escasos medios haberse interpuesto y a veces haberse enfrentado a la gran maniobra geopolítica angloamericana ese es el valor que yo he recogido en todas las conferencias que me tocó en los viajes que hice al exterior en forma oficial bueno de esta manera yo doy gracias nuevamente a la familia González Viana que me hayan invitado a esta conferencia les agradezco muchísimo y muchas gracias 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 y Gracias por ver el video.